Siempre saludamos a todos los que se conectan por internet a esta hora Creemos que Dios siempre tiene una palabra a tiempo para nuestra vida Y de seguro que la tendrá para usted que nos ve por internet Así que donde quiera que se encuentre, les saludamos en el precioso nombre de Jesús Y también pues recordando que nuestros pastores, Pastor Ana, Pastor Arturo Se encuentran lejos, en otro continente, ni más ni menos Pero siempre ellos están pendientes de lo que acontece acá en Perdón y Amistad Denver De hecho Pastor Arturo ha hecho algunos intentos de comunicarse a través de los videos de Facebook Pero el internet por allá no ha funcionado bastante bien Y lo vemos, lo saludamos, pero no lo escuchamos Pero él sabe que estamos pendientes de todo esto Así que reciba un cordial saludo a nuestro Pastor Arturo Y Dios les bendiga grandemente, parece ser que ya están en Nigeria Y bueno, Dios los bendiga, los use poderosamente Y les abra las puertas que Dios tiene destinados para ellos En el precioso nombre de Jesús ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús Oramos Que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude Y que tu Señor seas glorificado en todos Y por todos Y que la palabra que recibamos Señor en nuestra vida Produzca mucho, mucho fruto Por pedirtele en el nombre de Jesús de Nazaret El Señor Y todos decimos un fuerte Amén Haciendo un recorrido muy amplio El tema central que hemos estado tocando Se llama el temor De Jehová Hemos definido esta expresión El temor de Jehová como Un respeto profundo Un respeto reverente A Dios Aunque la palabra temor Está en nuestro idioma Lo que realmente indica Es un respeto profundo Es un amor reverencial Es un alto sentido de respeto A la presencia de Dios Y a todo lo que Dios es y significa Nosotros empezamos a descubrir En un hombre muy Vamos a decir así Prolífico Un hombre muy reconocido Que fue Salomón Con su sabiduría Ejerciéndola Nos sorprendió Como Él podía Aplicar En Cosas de la vida cotidiana Una sabiduría Profunda Que le ayudaba a resolver situaciones De carácter De la vida ¿Se acuerdan ustedes? Dos mujeres Prostitutas Llegaron a él Diciendo que El hijo que llevaban Era de ambas Las dos decían Que era su hijo Sin embargo El niño Pertenecía solamente A una sola de ellas La historia Usted la conoce Al final Salomón propone Equitativamente Dividir el niño Traigan la espada Vamos a partir Este niño en dos Y la mitad para una Y la mitad para la otra Decisión salomónica Pero la verdadera madre Ustedes se acordarán Exclamó con gran voz Y dijo No, 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 no Que no muera el niño Prefiero que el niño No muera Y que se lo entreguen A esa mujer Aunque esa mujer Este mintiendo Entonces allí Descubrió Salomón Quien era la verdadera madre Y quien estaba mintiendo Ok Pero nos sorprende pues Como es que esta sabiduría Fluía a través de Salomón La pregunta es No quisiéramos que esa sabiduría Fluya a través de nosotros Y todos diríamos que si Entonces es donde Regresamos al principio Como es que Salomón la obtuvo Como es que Salomón la adquirió De donde provino esta sabiduría La respuesta es Provino de Dios Pero como es que provino de Dios Y por qué Dios Decidió derramarla Con tanta abundancia Y con tanta gracia En este hombre De tal forma que Según dicen las escrituras No hubo un hombre En toda la historia Con tal sabiduría Como Salomón A excepción de nuestro Señor Jesucristo Pero entonces regresamos Al punto donde Salomón Tiene un encuentro con Dios Y Dios le dice Bueno Pídeme lo que quieras Yo te lo voy a dar Recuerden La actitud de Salomón No fue una actitud Ni soberbia Ni arrogante Ni aborazada Ni precipitada Ni intolerante Fue una actitud Respetuosa Reverencial Una actitud Que en el contexto De lo que estamos leyendo Fue una actitud Temerosa De Dios De tal forma Que las escrituras Dicen que eso Eso agradó a Dios Entonces Dios le dice Mira Salomón No pediste La vida de tus enemigos No pediste fama No pediste riquezas Pediste Un corazón sabio Y entendido Por causa de mi pueblo Pues entonces Te voy a dar Lo que solicitaste Y también te voy a dar Lo que no solicitaste No solicitaste Riquezas No solicitaste Largos días De vida No solicitaste Ninguna otra De estas cosas Pues también Te las voy a dar No podemos decir Amén Oiga que extraordinaria Vamos a llamarle así Oferta Pero vuelvo a lo mismo Nos encantaría Vivir una vida Llena de la sabiduría De Dios Sonrían por favor Pongo una cara De que tengo ganas De eso No pongan una cara De aflicción Donde Ay pues cuando A mi pastor No Pongo una cara De sonrisa Y de grandes expectativas Porque sabe que El Dios de Salomón Es el mismo Dios suyo Y lo mismo que encontró Escuche Lo mismo que encontró Salomón Con relación a Dios Esto es Favor Gracia Y expresó Un temor reverente Es lo mismo Que Dios Está tratando De sembrar En su corazón Y en mi corazón Para que el temor De Dios Sea nuestro Principal Pilar Y nuestro Principal Fundamento Alguien dice Amén Adquirió sabiduría Salomón Les pregunto Adquirió sabiduría Salomón Y yo pregunto También ¿Dónde comienza La sabiduría? Proverbios 1.7 Dice que El principio De la sabiduría Allí comienza El principio De la sabiduría Donde inicia La persona A ser sabia Es cuando Le tiene Temor Al Señor Entiéndase otra vez Temor Es un respeto Absoluto Un respeto Reverente Un amor Reverente Al Señor Definimos También Que El temor De Jehová De acuerdo A 8.13 De proverbios Indica Una palabra Clave Ahí está Aborrecer El temor De Jehová Es aborrecer Pero hay 5 cosas Que menciona allí Pero quiero que Pongamos atención En la palabra Aborrecer Todos digan Aborrecer Otra vez ¿Será lo mismo Aborrecer Y amar? No No es lo mismo Entonces Si usted observa Con cuidado El temor De Jehová El respeto Reverente A Dios Se manifiesta Cuando tú Aborreces El mal La soberbia La arrogancia La arrogancia El mal camino Y la boca Perversa Estamos resumiendo El temor De Jehová El respeto Reverente El amor Reverente Hacia Dios Se manifiesta Cuando yo Desde lo profundo De mi ser Aborrezco Odio Detesto Rechazo Otra vez Lo opuesto A aborrecer ¿Cuál sería? Amar Si yo amo Lo que Dios Aborrece ¿Será eso Temor de Dios? Hoy en día Nuestra sociedad Está confundida Repito La sociedad Actual Sin el conocimiento De la palabra De Dios Se confunde Con mucha facilidad Lo he dicho Desde la primera Enseñanza Porque a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman Bueno No hay una definición Que ayude a la persona A tener un criterio Para saber Que es lo correcto Hacer En determinadas Circunstancias ¿Por qué no lo sabe? Porque no conoce Lo que Dios dice Y no lo conoce Porque no se esfuerza En leer la palabra De Dios La palabra de Dios ¿Es la verdad? Les pregunto Entonces la palabra De Dios Te va a decir La verdad La verdad Con relación A Dios Y la verdad Con relación A lo que a Dios No le agrada No le hace Que no diga nada Dios aborrece Algo Dios aborrece El mal La soberbia La arrogancia El mal camino La boca perversa Y hay otras tantas cosas Pero A mi me llama Mucho la atención Que en esta lista Primera Que estamos leyendo Se parece mucho A la lista Segunda Que se encuentra En Proverbios Capítulo 6 Verso 16 Muy rápido Porque estoy haciendo Un resumen Y quiero llegar A otro punto Importante En este momento Seis cosas Que cosas saborece En el punto En el punto Número 2 Está la lengua Mentirosa En el punto Número 6 Está el testigo Falso Y en el punto Número 7 Está el que siembra Discordia Entre hermanos Estoy avanzando Muy rápido Esos tres puntos Que mencioné Otra vez En la lista Segunda Lengua mentirosa Testigo falso Y el que siembra Discordia Entre hermanos Esas tres acciones Generalmente Se manifiestan Con el uso De la boca Entonces Está centralizado Mucho En como Tú Usas Tu boca Con respeto O sin respeto Ante la presencia De Dios Ahora Déjame decirte Algunas cosas Que son interesantes En Por llamarlo así Beneficios Del temor Del Señor Primero Que empiezas a ser sabio Ese es un beneficio ¿Cierto o no? Ese es un beneficio Impresionante En el Salmo 34 7 Encuentras Protección ¿Por qué? Porque el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Buena noche En el Salmo 34 9 Te garantiza Que nada Te va a hacer falta Buena noche En el Salmo 25 12 Dice que Él va a dirigir Tu camino Entonces Escúchame Los beneficios Vas a empezar A ser sabio Vas a tener Protección Sobranatural Dios va a dirigir Tu camino No te va a hacer Falta nada ¿Quién es el hombre Que teme a Jehová? Él le enseñará Dios le enseñará El camino Que ha de escoger Tienes una duda De donde caminar A la derecha O a la izquierda Dios va a estar contigo Y te va a decir Es el camino Que te conviene Un buen lugar Un buen lugar Para decir Amén Oye ¿Cuántas veces Hemos entendido Cuántas veces Nos hemos dado cuenta Que personas Han equivocado El camino Porque no supieron Si era La decisión De la izquierda O la decisión Del camino De la derecha No supieron Cual escoger Pero si hay temor De Dios En tu vida Dice la escritura Dios Te enseñará El camino Que has de escoger Les aseguro Que todavía nos falta Un grado máximo De revelación Para que saltemos De júbilo Todavía estamos Como así Adormilados Un poquito O demasiado A ver si me está cayendo El 20 o no Pero cuando les llegue A caer el 20 Los 50 centavos O el peso completo O el dólar Van a saltar De la silla Seguro Porque escúchenme Que Dios mismo Te enseñe El camino Que has de escoger Oiga Gracias Señor Por tu fidelidad Que el Señor Te dé su sabiduría Oiga Que bendición Tan extraordinaria Ahora escúchame El verso 13 Gozará Él ¿Quién? El que teme al Señor De bienestar Gozará Él De bienestar Si lees la palabra Bienestar Significa Estar bien Eso significa Esto es Vas a estar Bien Ahora yo les pregunto ¿Les gusta estar mal? En serio ¿Les gusta estar mal? ¿Les gusta sentirse Incomodo? ¿Les gusta sentirse Enfermo? ¿Les gusta sentirse Sin protección? ¿Les gusta eso? Ah entonces disfrute Porque si usted teme al Señor Gozará De bienestar Gozará De sabiduría No le hará falta Ningún bien La sabiduría Será su compañía Otra cosa El ángel del Señor Acampará a su alrededor Y lo defenderá Beneficios ¿Quiere más beneficios? Ay me encanta Salmo 25 El El Verso 14 Pero leámoslo En la versión Palabra de Dios Para todos Por favor El verso 14 El Señor Reserva Su amistad Personal ¿Para quiénes? ¿Dios tiene La misma amistad Para todos? No Usted Disfruta Más Cuando tiene La confianza De un Buen Amigo Usted Puede abrir Su corazón Con un Buen Amigo Un buen Amigo Estará con usted En buenos Tiempos Y en malos Tiempos Un buen Amigo No será Déjeme utilizar Este término No será Su Cómplice ¿Me comunique? Hay muchas Personas que Confunden La amistad Con la Complicidad No es lo Mismo Un amigo No será Tu Cómplice Y menos En lo Malo Un amigo Te hará Reaccionar Ante tus Decisiones Equivocadas Un amigo No será A ver si Esta palabra La entienden No sé Si Pues la voy A decir Entiende Lo que es Alcahuete Ah bueno Pues eso Dios no te va A alcahuetear Nada Un buen Amigo No es tu Alcahuete Y si tiene Trabajos para Entender esa Palabra Vaya al Diccionario Porque no se la voy A explicar Ahorita Un amigo Te va A desafiar A que mejores Tu actitud Y no a que te quedes Como estas Te ama Como estas Pero te va A desafiar A que estés Mejor Aleluya Ustedes creen Que Dios los va A dejar En el estado En que se Encuentran Por favor Dígalo fuerte Grítelo No lo va A dejar En el estado Que se Encuentra Lo ama Como lo Recogió Pero lo ama Tanto Que no lo va A dejar Como está Aleluya Y este tipo De amistad Dice la Biblia El Señor Reserva Su amistad Personal Para los que Le tienen Un temor Reverente Es a ellos A los que Les enseña El significado De su pacto Yo les decía El martes Y entiéndase El valor De la amistad Profunda Entiéndase El valor De la amistad Intima Usted En el medio Donde se desenvuelve En su trabajo Muy probablemente Tiene compañeros Está bien Tener compañeros Pero Si usted dice Son mis amigos Yo le haría Un examen Para ver si Usted califica Para ser amigo O ellos califican Para ser su amigo Porque yo les decía La palabra amigo O la palabra amiga O la palabra amistad Está deteriorada Está Muy trillada Ahí somos amigos Ahí somos amigas Ay Dios mío Cuando yo veo eso Se los he dicho antes Cuando veo ese tipo De superficialidades Y eso no va a funcionar Porque no han No se conocen Y ya dicen Best friends Se acaban de conocer Y best No sé si es de Best o de beast No sé Pero bueno Hay ustedes Este Lo traducen mejor ¿Qué es esto? Dios Dice El Señor Reserva su amistad Personal Para los que le tienen Un temor Reverente Te decía El martes Lo recuerdo Hoy En mi calidad De hijo Espiritual Del obispo Saúl González Vargas Disfrute bastante Esa relación Como hijo Pero se los dije También Mi hermano Arnulfo Que es mayor de edad Que yo Disfrutó La relación Con el obispo Saúl Como amigo ¿Se compite Una relación Con la otra Para describir Que una es mejor Que la otra? Se los he dicho No, no entren En ese juego Y en esas bromas No La relación De hijo Es honorable Y respetable Y la relación De amigo Es honorable Y respetable Pero no se ponga A competir Mejor procure Estar en ese Tipo de relaciones Hello ¿Qué es El temor Del Señor? Aborrecer Lo que Dios Aborrece Y amar Lo que Dios Ama Fíjate Esta escritura Y aquí paso A otro punto En éxodo Capítulo 14 Vamos a leer A partir del Verso 26 Si me pone En la versión Palabra de Dios Para todos Por favor En el verso 26 Les voy a leer Un poquito El contexto O les voy a decir Un poquito El contexto El pueblo de Israel Está saliendo De la esclavitud De Egipto Y faraón Viene detrás De ellos Con sus carruajes Sus ejércitos Primero le dice ¿Se pueden ir? Y después dice No No, no, no No se van Y menos se van A salir con la suya Y va en persecución Del pueblo de Israel Y lo que está Enfrente del pueblo De Israel Es el mar Y lo que viene Detrás del pueblo de Israel Es el ejército De Egipto Cualquiera diría No hay escapatoria Ya Hasta ahí llegaron Esa sería La lógica humana ¿Cierto? Ok Verso 26 Si el Señor le dijo Vamos y se extiende Tu brazo Sobre el mar Para que el agua Caiga sobre los egipcios Sus carros de combate Y su caballería Entonces En la mañana Moisés Extendió su brazo Sobre el mar Y el agua Regresó a su lugar Cubriendo A todos los egipcios El Señor Ahogó A todos los egipcios Con el agua Del mar Los estoy esperando Que reaccionen Era un buen lugar Para decir Gloria a Dios Porque usted No puede producir eso Pero Dios Pero Dios si Usted está Acorralado ¿Sabe que una cosa? Cuando usted Este acorralado Donde se sienta Como que está Entre la espada Y la pared Si hay temor De Dios Le tengo buenas noticias Él es su amigo Su ángel Va a estar allí La sabiduría Sobrenatural Va a Prevalecer Nada Nada le va a hacer Falta Entonces no importa Si está Contra la espada Y contra la pared Si Dios Es su amigo Dios lo rescata ¿Se acuerdan De Abraham Cuando estuvo A punto De sacrificar A su hijo? ¿Qué fue Lo que ocasionó Que se detuviera? Dijo el Señor Ay Abraham Ahora conozco Que hay temor De Dios En tu corazón ¿Por qué se supo Que había temor De Dios En su corazón? Porque amó Lo que Dios amaba Y aborrecía Lo que Dios aborrecía Y de su boca No salieron Palabras perversas En medio de una dificultad Lo que debes De cuidar demasiado Es lo que sale Por la boca Que está en tu corazón Abraham nunca dijo Pues yo no sé Que cabeza cabe Mira nada más Este Dios Que tenemos Como se le ocurre Semejante cosa Primero me da un hijo Y ahora me lo quiere quitar Pues ¿Qué pasa? ¿Está jugando o qué? ¿Usted escuchó eso De Abraham? Pero a lo mejor Lo ha escuchado De alguien que está Acercando a usted O a lo mejor Lo ha escuchado De usted misma O mismo No digan nada Está bien Porque el temor De Dios No es su principal Objetivo Pero hoy el Señor Nos está enseñando Y nos está regresando A un fundamento Si hay temor De Dios Si amas Lo que yo amo Si aborreces Lo que yo aborrezco Vas a ver Lo que va a pasar Ahora fíjate bien Esta historia Como concluye Cae el agua Cae el agua Cae el agua Sobre los egipcios El agua Regresó Cubriendo Todos los carros De combate Y a los jinetes Del ejército Del faraón Que habían entrado Al mar Para perseguirlos Ninguno de ellos Quedó vivo Escucha Sin embargo Los israelitas Cruzaron el mar Sobre suelo Firme Sobre suelo Firme En la versión 60 Dice Póngame ese verso Por favor En la versión 60 Y los hijos de Israel Fueron por medio Del mar En Diga todos En seco La lógica Que dice Oh es el mar Se levantan Las murallas De agua Se levanta La muralla Derecha Se levanta La muralla Izquierda El El piso Es lodoso El piso Es arena Es humedad Es la lógica Nuestra El poder de Dios Dice Para que caminen Más rápido Mis hijos Va a estar La tierra seca El señor Es capaz De hacer Que salga Agua Donde no hay Posibilidades De que salga Agua Lo hago adrede El señor Es capaz Escúchame De hacer Que florezca En el mismo Desierto Un bosque Esto es Donde no hay Esperanza De nada Dios Es especialista De hacerlo De la mejor Manera Y en quienes Manifiesta Todo esto En quienes Le temen En quienes Lo respetan Con una reverencia Total y absoluta En quienes Aquellos Que aman Lo que Dios Ama Se manifiesta Y aborrecen Lo que Dios Aborrece Y los hijos De Israel Fueron Por el medio Del mar En seco Teniendo Las aguas Por muros A su derecha Y a su izquierda Se imaginan Ese espectáculo Así salvó Jehová Aquel día A Israel De mano De los egipcios E Israel Vio A los egipcios Muertos A la orilla Del mar Verso 31 Y vio Israel Aquel grande Hecho Que Jehová Ejecutó Contra los egipcios Y el pueblo Temió A Jehová Y creyeron Léanlo Por el amor De Dios Y de la Santísima Trinidad Pero parejitos Por favor Es que los de adelante Corren mucho Y los de atrás No quiero que se queden Léanlo 31 1, 2, 3 Fuerte Y el que tenga oídos Para oír Que oiga Hay gente Que siempre Separa A Dios De sus siervos Y Dios Insiste En unir A él Con sus siervos Ahí se los dejo De tarea Y el pueblo Temió A Jehová Y creyeron Pues gloria a Dios Fíjese que ahí dice Que nada más creyeron A Jehová Amén Aleluya Gloria a Dios Y Jehová es mi pastor Y nada me faltará Ah Dice Y creyeron A Jehová Y también en quien Pero porque tuvieron Esa capacidad De credibilidad A Dios Y a su enviado Porque Porque lo dice Antes Dice ahí el verso 31 En la Antes de que leamos Esta parte Dice Y el pueblo Temió A Jehová Póngame Palabra de Dios Para todos Para ver como dice Ese verso Por favor Al darse cuenta A los israelitas Del gran poder Digan todos Gran poder Fuerte Díganlo Al darse cuenta A los israelitas Del gran poder Que el Señor Había usado Contra los egipcios Se mostraron Respeto Hacia el Señor Y confiaron En el Señor Y en su siervo Moisés Pero mostraron Respeto Hacia el Señor Ayer me Estaba dando Una escritura Donde dice Temor reverente O ¿Cuál es? Y si no Píquenle ahí Porque si no Nos vamos a tardar Y no quiero tardarme Por favor Váyase ahí A palabra de Dios No ya está Palabra de Dios Para todos NBI Ahí la tiene A un ladito No se preocupe Y creyeron En el Señor Deme un compare Mejor Ok Vean ustedes El verso 31 En esta versión Cuando el pueblo De Israel Vio el gran poder Que el Señor Había desatado Contra los egipcios Se llenaron De temor ¿Cómo? Esto es Temor reverente Es igual a miedo No están seguros Voy a volver a preguntar Temor reverente Es igual a miedo Temor reverente Es igual a espanto ¿Qué es temor reverente? ¿Qué es temor reverente? Respeto Es una mortal Que te hace tenerle No miedo Respeto profundo Una reverencia total Ahora les voy a hacer una pregunta Por favor ¿Acaso Dios ha hecho algo por ti Que te ha dejado sorprendido O sorprendida alguna vez? Te lo voy a tener que volver a preguntar ¿Acaso Dios ha hecho algo por ti Por tu casa Por tu familia Que te ha dejado sorprendido O sorprendida alguna vez? Eso Debería generar en ti Temor reverente Una gran admiración por tu Dios Un gran respeto De no desafiarlo De no deshonrarlo De no rebelarte en contra de Él Esa sensación Debería estar en nosotros Para Escoger el mejor camino Siempre Fíjate Si tú lees todo el pasaje En el capítulo 15 El pueblo de Israel Se puso a danzar Se puso a regocijar E hicieron una fiesta Por lo que Dios manifestó Ahora te pregunto Otra vez ¿El pueblo de Israel Le tuvo miedo a Dios En este pasaje Que acabamos de leer? ¿Le tuvieron? ¿Cómo? Temor Reverente Reverencia Respeto total Y al mismo tiempo Que le tuvieron Respeto Honor Y reverencia A Dios Todopoderoso Bajaron su mirada Hacia Su siervo Moisés Y dijeron Moisés Tú mereces Que te demos tu lugar Tú mereces Que te respetemos Tú mereces Confiemos en ti Y no te vamos A defraudar Ya es un hombre ¿Cuál era el propósito? A ver Déjame ver Si lo planteo bien Porque estas Esto es impresionante El propósito De como Dios Se manifestó Generó Que en el pueblo Hubiese una reverencia Mayúscula ¿Cierto? Ahora Fíjate que pasó Más adelante En el capítulo 20 De Éxodo Capítulo 20 De Éxodo Vamos a iniciar Permíteme un segundito Por favor En el verso 18 Ahora Fíjate bien Lo que te voy a decir En esta En este primer encuentro O en esto En este encuentro Que tuvo Dios Con el pueblo De Israel El pueblo Le mostró Temor Reverente ¿Cierto? Vieron la grandeza De su Dios Vieron el gran poder De Dios Dijeron ellos Nuestro Dios Es grande Nuestro Dios Es único Nuestro Dios Es poderoso Y había fiesta Y de ahí salió Ese canto Que dice Cantaré a mi Señor Por siempre Su diestra Es todo poder ¿Se acuerdan? Ahí viene La descripción De esa letra Porque una celebración Mayúscula Porque habían Pasado en seco Por el medio Del mar ¿No es extraordinario Eso? Como queriendo decir Dios A su pueblo Miren Pueblo mío Son ustedes Mis escogidos Es tan profunda Mi amistad Con ustedes Que quien se mete Con ustedes Se mete Conmigo Oh Dios Oh Dios Oh Dios Que nos ayude El Señor Y que entendamos Esta verdad Profunda Cuando estás En amistad Con Dios Escucha Cuando estás En amistad Con Dios La promesa La promesa La promesa Que se le manifestó Moisés Se manifiesta En tu vida ¿Qué le dijo Dios A Abraham? Seré Amigo De tus amigos Pero seré Enemigo De tus enemigos Aquel Aquel Que te bendiga Yo lo bendeciré Pero aquel Que te maldiga Yo lo maldeciré Oiga Usted no tiene que hacer Nada Si guarda Amistad Intima Con Dios Dios Lo va a hacer Todo por usted Queriendo decir Otra vez Que el pueblo Al ver Todo esto Extraordinario Dijeron Este Dios Que tenemos Es único Bueno Dios quiere tener Una relación cercana Pero más adelante En el capítulo 20 Verso 18 Dice Todo el pueblo Observaba el estruendo Y los relámpagos Y el sonido De la bocina Y el monte Que humeaba Y viéndolo El pueblo Temblaron Y se pusieron De lejos Escucha Aquí viene Dios a manifestarse Al pueblo Israel Otra vez Pero mira Lo que hay Hay estruendo Relámpagos Sonido De bocina Y el monte Te lo imaginas Ardiendo Ahora les pregunto Tu dirás Ay ese pueblo Israel Que complicado Era Si les dijera Que nos parecemos Al pueblo Israel Ahora Dijeron a Moisés Habla tú Con nosotros Y nosotros Oiremos Pero no Hable Dios Con nosotros Para que no Muramos Oye Aquel espectáculo Era desafiante Estrepitoso Bum Bum Los relámpagos El sonido La bocina Los estruendos Y todavía La montaña Que empieza A humear Tú dices Yo Yo no me arrimo Allí Tú Tú Moisés Tú Tú ve por delante Ándale Tú Y luego Tú nos pasas El mensaje Sale Y Moisés Y Moisés Respondió Al pueblo No temáis En el capítulo Catorce ¿Le tuvieron miedo A Dios? Dígalo fuerte Por favor Ya me lo habían contestado Entonces no No dude En el capítulo Catorce ¿Le tuvieron miedo A Dios? No Hicieron fiesta Había un respeto reverente Pero aquí Aquí si le tienen miedo Ah Atentos Moisés les dice Miren Ahora Vamos a ver Si puedo transmitirle La idea De lo que Moisés Está haciendo Es Moisés El líder Del pueblo de Israel En ese entonces Es Moisés El hombre de Dios Que Dios Está usando Para libertar Al pueblo De la esclavitud Es Moisés El varón De Dios Entonces El varón De Dios Va a hacer Su función Detrás De los estruendos Detrás De los truenos Detrás De los relámpagos Detrás Del sonido Detrás Del humo De aquella montaña Está el poder De Dios Allí Pero entonces Escúchame Moisés Que ya conoce A Dios Diga conmigo Moisés ya conoce A Dios Otra vez Moisés Que ya conoce A Dios Va A interpretar Al pueblo Lo que Dios Realmente Quiere hacer Con el pueblo No sé No sé si Me estoy Comunicando La función Del enviado De Dios Es darte Mensajes De parte De Dios Para ti Porque Los necesitas Es interpretar A Dios En ciertos Momentos Y en ciertas Circunstancias Que tú No comprendes No que tenga Toda la revelación El hombre O la mujer De Dios Pero si Dios Se lo da Para ti Te lo va a comunicar Verso 20 Y Moisés Respondió Al pueblo No temáis Escuchen Porque para probaros Vino Dios Y para que Su temor Este delante De vosotros Para que no Los amo Tanto Los quiero Tanto Que estoy provocando Todas estas sensaciones Con el único Propósito De que no Se les antoje Pecar Porque quiero Enseñarte A que ames Lo que yo amo Y aborrezcas Lo que yo aborrezco ¿Me estás escuchando? Póngame la versión La palabra de Dios Para todos El verso 20 Por favor Entonces Moisés Le dijo No se asusten Dios vino A ponerlos a prueba Para que lo respeten Y no pequen Les pregunto ¿Ustedes creen Que Dios se complace Con el pecado De su pueblo? De veras Les pregunto de nuevo ¿Dios se complace Con el pecado De su pueblo? ¿Dios se complace Con la rebeldía De su pueblo? ¿Dios se complace Con la murmuración De su pueblo? Por eso dice el Señor Cuando está mi temor Presente Lo que quiero Es que no peques Se los dije Desde el domingo Hay muchos lugares Donde ya no se habla Del pecado Se llaman errores De los seres humanos Todos los seres humanos Cometemos errores Y hay que entender Al hermano que Cometió un error Y a la hermana Que cometió otro error Y se la vive Cometiendo errores Y tras errores Y bueno Pues hay que seguirle Teniendo paciencia En la Biblia Se le llaman pecados No le hace Que no diga nada Si usted lee Con cuidado La escritura Uno supondría Que a partir De que Dios Liberó Al pueblo de Israel De la esclavitud Del pueblo de Israel Aprendió la lección Y ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Que tristeza Porque el pueblo En vez de Ocuparse De un temor reverente Que le impida pecar Una y otra vez Permitió Que su boca Comunicara Murmulación Queja En contra del Siervo del Señor Y en contra de Dios Renegando De la situación Que tenían Y que vivían Por eso El propósito Del temor Del Señor Escúchame por favor El propósito Del temor Del Señor En tu corazón Es que aprendas A amar Lo que Él ama Y aborrecer Lo que Él aborrece Para que Él Estando en tu corazón Te impida Pecar Salmo 119 El verso 11 El salmista Dice así En la versión 60 En mi corazón He guardado Tus dichos Para que Otra vez Léanlo fuerte Como dice ¿Quién es el que no peca En contra del Señor Entonces de acuerdo A este versículo De acuerdo al versículo ¿Quién es el que no peca Contra el Señor A ver Espéreme Espéreme De acuerdo al versículo Otra vez ¿Quién es el que no peca Contra el Señor De acuerdo al versículo El que guarda Sus dichos ¿Cuáles son sus dichos? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde debe estar su palabra? En mi corazón Debo saber su palabra Debo conocer su palabra Debo tener su palabra Por eso Debo conocer a Dios A través de su palabra Porque cuando conozco a Dios Por su palabra Sus dichos Me van a guardar Para no pecar Ay pastor Oiga será bueno Mire va a venir Este Espiridón Pichinchas Va a haber baile Es bueno Me dan ganas De ir para evangelizar Allí A veces le hacen A uno preguntas Las personas Que dicen Ay Dios mío ¿Qué le contesto? Van a venir Los tigres del sur Y de paso Se van a traer A Julián Álvarez Pastor Pastor ¿Es bueno O es malo? Yo le voy a decir Vaya a la Biblia Y los dichos del Señor Le van a contestar Pero no me No espere que yo le diga Porque si le digo Vaya El pastor me dijo Que fuera Y si le digo Que no vaya El pastor me lo prohibió ¿Si me explico? Vaya la palabra Aprenda sus dichos Y los dichos del Señor Le van a impedir Pecar contra el Señor Aunque no diga amén Y no celebre Y aunque ponga cara Triste y arrugada No importa Ya que Verso 11 En mi corazón Dice el salmista He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti No quiero pecar Contra ti Porque el temor De Dios Invade mi corazón Sé lo que tu palabra Dice Sé lo que es correcto Hacer Y no voy a permitirme Esa libertad De pecar en contra Tuya Señor No porque me lo prohíban No Sino porque tú Estás dirigiendo Mis pasos ¿Te acuerdas de José? ¿Si se acuerdan O no se acuerdan? Vamos a leer Rapidito José En el libro De Génesis ¿Qué pasó con José? Capítulo 39 Fíjate El temor del Señor Te libra De pecar Entonces Lean por favor 39 Vamos a ver El verso 9 Bueno Vamos a ver Un poquito antes El verso 7 Verso 7 Aconteció Después de esto Que la mujer De su amo Puso sus ojos En José Y dijo ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Duerme conmigo ¿Pero a poco creen Que se lo dijo En ese tono? Duerme conmigo ¿Ustedes creen Que así se lo dijo? ¿Ustedes creen Que en ese tono Se lo dijo? Mejor ni me diga Como se lo dijo Así déjelo ya Duerme conmigo Y dice el verso 8 ¿Qué pasó? Por favor Díganlo fuerte ¿Qué dijo? Y dijo La mujer de su amo He aquí Y dijo A la mujer de su amo He aquí Que mi Señor No se preocupa Conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que tiene No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú eres Su mujer Vean las últimas Palabras por favor Y leanlas fuerte ¿Qué dice? ¿Cómo pues haría Yo este grande mal Y pecaría Contra Dios? No le faltaría El respeto Primeramente A la mujer Ni a Potifar Que era el esposo De esta mujer Ni se faltaría El respeto A sí mismo Le faltaría El respeto A Dios Por eso mucha gente No asocia El pecado Con El deshonor Hacia Dios Y tú los ves Que hacen Y hacen Y deshacen Y como si nada pasa Pareciera que no Tienen conciencia De que están Pecando En contra De Dios Y sus respuestas Son A mí Déjame Vivir Mi vida Tú Haz Tu vida Como tú Quieras A mí Déjame Vivir La mía Es más Cada quien Libre Hace lo que se le dé A su regalada Gana ¿Será cierto? Según la Biblia No Si eres cristiano Si eres hijo De Dios El temor De Dios Debería ser Tu inspiración Para no pecar En contra De Dios Y alguien Diga un fuerte Gloria a Dios Padre en el nombre De Jesús Que la palabra Que se ha Sembrado En esta casa Produzca Mucho Fruto Señor Gracias Porque lo estás Haciendo En favor De este pueblo Que te ama Que te necesita Con todo su corazón Quieras tú Ministrar Aún más Profundamente De las palabras Que nosotros Quisimos dejar En esta noche Y que tu poder Señor Transforme De una manera tal Que la gente Note la diferencia Si antes lo hacía Con toda naturalidad Hoy me detengo Hoy pienso Hoy digo No Porque tengo Temor Reverente A Dios Y si tengo Ese temor Reverente El Señor Me guardará Con su ángel Me protegerá El Señor Con su ángel El ángel Del Señor Acampará a mi alrededor Y me defenderá Si tengo El temor Del Señor Su sabiduría Fluirá A través de mí Si tengo El temor Del Señor Dios dirigirá Mis pasos Si tengo El temor Del Señor Gozaré De bienestar Y mis hijos Heredarán La tierra Si tengo El temor Del Señor Entonces Nada me faltará Si tengo El temor Del Señor Tendré Una amistad Personal Con el Dios Todopoderoso Y Él Me dará Conocer Su pacto Si tengo Si tengo El temor Del Señor Entonces Me liberarás De pecar En contra Tuya Señor Si tengo El temor Del Señor Caminaré En santidad Si tengo El temor Del Señor Tú guardarás Mi boca Señor Que eso suceda En esta Tu casa En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Y todos decimos Un fuerte amén Denle un aplauso Al Señor Gloria Gloria Hacia el Señor Por siempre Y Padre Ahora queremos Honrarte Con nuestros bienes Lo hacemos No por tristeza Ni por necesidad Sino porque Tú amas Al dador Alegre Recibe Diezmos Ofrendas Promesas Primicias Votos Donativos Que se consagran Señor Para que Tú seas Honrado En gran manera Con un temor Reverente Con una obediencia Total Y absoluta Nos presentamos Delante De Ti Señor No con las manos Vacías Sino con La bendición Que hemos Obtenido Del trabajo Del esfuerzo Que hoy Lo presentamos Señor Para que Tú Lo bendigas Y lo Multipliques En favor De cada Familia Aquí representada Y en favor De Tu reino Que así suceda En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Alguien dice Amén Si necesita Un sobre Por favor Extienda su mano Ahí se lo van a Entregar Los sugieres Para que Le entreguen En este momento Y participe De esta hermosa Bendición De el dar Amén Amén Y a su nombre Gloria Gloria Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Puestos de pie Por favor Extendamos nuestra mano Derecha A estas finanzas Estas finanzas Representan Obediencia Fe Confianza En el Señor Padre Acabas de ver Tú este gesto De respeto Y de honor A lo que Tu palabra Dice Tu palabra Es Lámpara A nuestros Pies Y tu palabra Señor Nos indica Con claridad Lo que Tenemos que Hacer Lo hemos Hecho Con un Respeto Profundo Sabiendo Que tú Te agradas De esto Señor Multiplica En favor De tu pueblo En favor De este Cuerpo De Cristo Lo que se ha Sembrado Creyendo Que tú Lo recibes Que así sea En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén